¡Suscríbete al canal! Quisiera que estés conmigo en este momento Aunque cuando estoy contigo se me huele el tiempo Quiero gritar al mundo lo que estés sintiendo Gritar en silencio tal vez porque no es el momento Quisiera que estés conmigo en este momento Aunque cuando estoy contigo se me huele el tiempo No, no, voy a gritar al mundo lo que llevo por dentro Gritar en silencio tal vez porque no es el momento Tu boca y que a mí provoca besar Tus palabras son de resignación porque al fin termina esa ilusión Que llevas en tu pecho y no te deja vivir Te confunde por dentro y no te deja sentir Que cuando estoy a tu lado siento ganas de amarte Siento ganas de besarte, apretarte mi pecho Y jamás soltar a ti desespero Porque estoy que muero y mirando al cielo Quiero gritar al mundo que te estoy amando Pero sé que este momento no es el adecuado No, 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 no Recuerdo los momentos que repido contigo Estoy muy triste si no estás conmigo Siento morir cuando tienes que irte Quiero seguirte y no sé cómo decirte Cómo decirte lo que estoy sintiendo Que poco a poco estoy queriendo Cómo decirte que voy Solo pienso en ti Cómo decirte que quiero